Esta noche, River Plate intentará dar la vuelta a un marcador que hasta parece imposible. Hacerle tres goles a Willsterman y no recibir ninguno para obligar los tiros desde los 12 pasos. O 4 a 0 para avanzar de manera directa. Y es que los dirigidos por Marcelo Gallardo confían en el potencial de la plantilla millonaria. Y el cómo el muñeco va a armar el onceno para salir a buscar ese resultado desde el primer minuto. Esperemos que salga lo que venimos pensando, lo que venimos planeando. Obviamente que vamos a dejar todo como si fuera la final para nosotros. Y bueno, ojalá que podamos estar a la altura de lo que es este partido. Maidán asegura que la experiencia debe primar para mantener la mente positiva y poder avanzar cambiando esta historia. Tiene que cerrarse de cada experiencia que uno fue teniendo en esta clase de competencia, de torneos importantes. La verdad que es un torneo muy prestigioso, así que hay que estar atento. La sensación siempre va a ser positiva, más allá de si las cosas salen o no. El apoyo de la gente siempre lo tuvimos y lo vamos a tener. El desgaste de los jugadores queriendo hacerla mejor por esta camiseta también. Así que bueno, en cuanto a eso no pensamos en nada negativo. Salga como salga el partido. Lo importante es cómo se quedó uno internamente, que el desgaste y que se intentó también revertir esta situación. Así que nada, estamos tranquilos en cuanto a eso, más allá del resultado. Pero vamos en busca del milagro, si por así decirlo.